Esta salsa que yo canto se las quiero dedicar A los santos de mi pueblo, a Gran Chango y a Yemaya Chango, Chango, dile, dile a Yemaya Que venga para la rumba, que la rumba va a empezar Chango, Chango, dile, dile a Yemaya Que venga para la rumba, que la rumba va a empezar Y ya listos todos, vámonos para la rumba Chango, que toque las congas, que Yemaya va a cantar Chango, que toque las congas, que Yemaya va a cantar Suena la conga, Chango, que Yemaya va a cantar Suena la conga, Chango, ahora, que Yemaya va a cantar Suena la conga, Chango, que Yemaya va a cantar Esta salsa te la dedico al público, a Chango y a Yemaya Suena la conga, Chango, que Yemaya va a cantar Suena la conga, Chango, que Yemaya va a cantar ¡ sih60! Que Yemaya va a cantar y se dejo Música Que Yemaya va a cantar Suena la conga, chaco, me llevas ya Para que bailes, para que goces, yo les toco un somos uno y un guaguacón Suena la conga, chaco, me llevas ya Si me tocas una pelón, guaguacón, yo te pongo aquí a vacilar, chaco Suena la conga, chaco, me llevas ya Ven, 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 chaco, ponte ahora a bailar Suena la conga, chaco, me llevas ya Suena la conga, chaco, me llevas ya Chaco, chaco